Hoy, en Alerta Roja. Mi hijo tiene 24 años, jovencito, graduado, tiene curso de guardia. Solo por un accidente que tuvo los presos y mira cómo me lo matan a mí. La dolorosa espera para identificar a la víctima de la masacre carcelaria ocurrido durante el fin de semana. Afuera de la morgue aún no encuentran explicación de lo que ha sucedido. Hay tanto miedo a los presos que permiten que maten a los que están ahí. ¿Por dónde vino la bala o por dónde crees que usted... Por el techo haber sido, por el techo porque... Si no hundió del mismo impacto, hundió la lata del furgón. Miedo, ansiedad, alteración en el sueño y hasta vestigios de la balaceras es lo que les toca vivir a quienes habitan en los alrededores de la penitenciaría. Miren esto, esta es la bala, por Dios. Esta es la bala al lado de mi casa. Aquí, qué bestia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alerta Roja. De a poco los familiares de los PPL que fueron asesinados el viernes y la madrugada del sábado en el bloque 2 de la penitenciaría del litoral empiezan a retirar sus cadáveres. Hola. Buenas noches, José. Amigos televidentes, oficialmente se ha establecido que son más de 50 las víctimas. Entre los familiares hay quienes advierten que seguirán heridas legales por lo que consideran se pudo evitar, ya que esto fue una masacre anunciada. Bien, nos encontramos afuera del laboratorio de criminalística y ciencias forenses, aquí en la juzgaría, en donde los familiares de las personas víctimas de la última masacre ocurrida dentro del centro carcelario han venido a retirar en algunos casos los cuerpos de los fallecidos, en otros a averiguar si hay alguna noticia, si hay alguna novedad. Ahorita estamos aquí para retirarlo, llevarlo a nuestra tierra. Ellos estaban ahí y también los enteramos hoy día, en la mediodía, que él también ha estado en esa lista donde ha estado. Él estaba en el 6, en el pabellón 6. ¿Ya entraron a reconocer el cadáver? Aún no, ya vamos a entrar porque están haciendo el papeleo para poder entrar a reconocerlo. ¿Por qué estaba detenido el caballero? ¿Qué pasó? Por cosas que se deja a uno llevar, dicen las personas de la calle. Las personas se están enterando a última hora de novedades, de cosas que han ocurrido con sus seres queridos, con sus familiares, de confirmar la identidad de las personas que lamentablemente fallecieron en este nuevo hecho criminal, delictivo, dentro de lo que es las cárceles de la penitenciaría del litoral. Mucha pena, tanta gente que le está muerto ahí, matan a la gente que no tiene culpabilidad, cogen al que es y al que no es, caen. El señor de la funeraria también está presente aquí. Pero más directamente que ya las cajas aquí están. Hay cajas que vamos a chiquear aquí. El espacio que ahorita la alcaldía, creo, con el Ministerio de Salud y el gobierno, han decidido enviar un poco de cofre mortorio para donar a las familias, de las personas que han sido muertas ahí en la penitenciaría. ¿Usted recuerda como un funerario o algo así? No, no, nunca ha pasado esto. No, nunca, nunca, nunca ha pasado esto. Como siempre, 25, 30 muertos diarios, de 100 para arriba nunca se ha visto. Nunca se ha visto. Para mí esto parece que en la penitenciaría hay un grupo de guerrilleros, porque imagínense qué tienen que hacer, matar, en la celda que estaba este nieto, han matado a toditos, a toditos. ¿Cómo es posible eso? Vinieron, rompieron el techo, se metieron y blum, 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 y fue a toditos, a toditos. Imagínense. ¿Qué pabellón está? Eh, F2, un pabellón pequeño que, a dónde estaban, digamos, los muchachos que, que por el cuidado, dije, en un pabellón que se les pagaba. Y estos muchachos, digo yo, no es que han sido que han denunciado algo, no, hicieron desahueco por el techo y se metieron con la bala, y bala con ellos. Mataron a toditos de esa celda, a toditos. Todavía no sé nada de mi hijo cómo estará, pero sí sé que me lo mataron. ¿Qué pudo comunicarse con ustedes, lo que estaba pasando? Me dijo que se estaban metiendo, se metieron en la celda de ellos. Eso es lo que me dijo, ayúdame, llama a la policía, dijo. Pero, ¿qué podemos hacer si la policía está adentro mismo? Que los policías no hacen nada. Esto ya se venía, ya la policía tenía conocimiento al respecto, y no se tomó el procedimiento de vida adecuado para poder salvar estas vidas. Entonces, y ahora que ya están muertos, entonces quieren hacer todo lo que van a hacer, pero, sin embargo, no se da una solución al respecto de la realidad de la situación, de tomar el control de las cárceles de la policía. Prácticamente los pájaros disparan a las escopetas. ¿Cómo puede ser posible que suceda esto en el Ecuador? Miren cómo están aquí las personas, ni un agua siquiera. Miren cómo están aquí las personas. Y no se les da solución al respecto. Preocupación en medio de los familiares de las víctimas, que han caído en este nuevo ataque perpetrado contra los PPL, de parte de personas que ingresaron a los pabellones de la fuerza durante el fin de semana y prácticamente les quitaron la vida. Presidente, haga algo. Haga algo por esa gente que piden que comer. Piden agua, piden libertad. ¿Por qué se matan? ¿Por dónde hay armas? ¿Quién mete las armas? Por favor. ¿Perdió algún familiar ahí? Sí, a mi sobrino. Se ha multiplicado la maldad y la maldad. Y eso es lo que se requiere hoy en día, que la gente haga algo. Haga algo por los presos. Esos presos allá, que eran los que no tienen comida, no tienen agua, no tienen nada. Entonces, tienen que ayudarlos. Esto es para que la gente tome conciencia y se arrepientan. Que busquen de Dios. Porque Cristo viene pronto. Tanta delincuencia dentro. Ellos ven que se está procediendo algo. ¿Por qué no proceden a calmar la situación? Cuando ya tenemos un poco de muertos ahí. Incluso están mismos. Sabiendo la policía que se iba a armar algo, ellos tienen que estar pendientes. Prontear antes de que suceda lo que ha sucedido. Miren cuántas familias, cuántos padres, cuántos hijos. Imagínense. ¿Por qué tantas matanzas, tantas cosas? ¿Ya? ¿Tantas matanzas de qué hay? ¿Y quién entra a las armas, caballero? ¿Quién entra a las armas? ¿Ya? ¿Quién entra a todas esas cosas? Granadas, fusiles, tantas cosas, armamentos pesados. Policía oficial. Dios me coge. Quiero hacer un reclamo. Yo fui a ver información ahí en la penitenciaria litoral. Lo que pasa es que los señores resabiados, prepotentes, me agredieron. Policía Nacional, tengo videos. Me dieron acá en la espalda. Me dieron en la espalda. ¿Por qué lo golpearon ahí? Con fierro, toleta. Acá también tengo... Quería poner la respectiva. No sé con quién se puede hablar porque hasta mi teléfono se lo robaron ahí mismo. ¿Cómo actúan de esa manera? La policía, a ellos afuera, se hacen los malos. ¿Andaban de civil o uniformados? No, uniformados andaban, todos uniformados. Son prepotentes, malcriados, no saben tratar a disculpas a las damas, gritándole a las personas que estaban llorando. Y ya por un poquito faltan dos años, ahí donde salgo yo. ¿Qué es lo que te pasa? Si quieres meterte, metete con un hombre. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. ¡Oye, déjalo! ¡Ya déjalo! ¡Déjalo! 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 ¡Ya sube el radio! ¡Allá está mi hermano tirado! ¡Eso es injusto! ¡Está para cuidarla y nos golpeaban todos! Entonces a lo que el man viene, entonces me cayeron como 8 o 10 personas. Ahí tengo el video este, este José Elgado, no tengo para qué mentir. Lo que importa es que lo que yo quiero es que de ahí mismo, entre ellos se me roban mi celular. Bueno, aquí están saliendo, amigos, aquí están saliendo los vehículos que dieron a dejar los restos de la persona fallecida en la penitenciaría del litoral. El proceso ahora es identificar quiénes son las personas y obviamente que los familiares también puedan reconocerlos antes de proceder a retirar los cadáveres de los PPL que fueron atacados este fin de semana, que fueron agredidos en otro hecho violento que registra la penitenciaría del litoral. Yo le voy a hablar la verdad, a mi hijo me lo mataron apenas, pero lo siento porque mi hijo, él ya estaba para salir, faltaba un mes y él trabajaba en la penitenciaría. ¿Lajaba en qué? Haciendo limpieza, allá. Y ahora los que hacen limpieza, les habían encontrado una botella de, digo que se llama, de puro que les va a pasar y por eso lo sentenciaron a dos años. Y el trabajador ahí, ¿ahora qué pasó? Ya lo me muere. No me le querían dar la libertad porque dije que era trabajador del Estado. Mire lo que ha pasado, mi hijo, ya me lo mataron. Vuelan paredes, todo. ¿De dónde salen esas armas? Todo más en los días. Pistolas, fusil y todo. ¿Quién es responsable de eso? Aquí, los dos de porote, vengan a la botar por acá. El pabellón 2. El pabellón 2, yo no le puedo dar información. ¿Qué pidió? Ahí está, vengan a la botar. A los dos pabellón 2. No hay que esperar, madrecita, porque el problema es que, el problema es en sí, en el pabellón 2. ¿Qué están preguntando los señores? Información sobre los familiares que estuvieron como pepeles. Estamos aquí en angustia, desesperación. Queremos saber, salir de esta duda. Haciendo filas para saber si consta o no. Transitorio 2. Cuéntanos a sus familiares, muchos de ellos son de Transitorio 2. Transitorio 2, que toditos hay los rumores, que toditos ellos los han quemado. Eso queremos saber. Bien, espera un momento, los señores están trabajando allá, les vienen a dar la información y depende de eso, les dirán quién ingresa. ¿Cómo podemos pasar para ver en el cabellón, en el dos, a ver cómo está? Salen para que ustedes puedan ingresar, a darle la información que ustedes necesitan. Se está trabajando en eso para brindarles la mejor información. Uno está aquí desesperado por mi familia. A ver, mi hijo, mi hijo. ¿En qué pabellón estamos? En esa lista, pabellón 2. ¿De amigo? ¿De amigo? Porque así sea que le haya robado un teléfono y mira cómo me matan a mí, 24 años. Por un teléfono mataron a una persona. Y no solamente ahorita, están que matan, ¿qué? Van a matar a toda la gente que está presa. Los presos están más armados que los mismos policías, tienen mejores armas que los policías. Tienen tanto miedo a los presos que permiten que maten a los que están adentro. Y los policías se dan cuenta y lo saben. Y lo saben y no hacen nada. No sé por qué son policías, para qué hacen un juramento de salvar vidas si ni siquiera protegen a los que están adentro. Saben la situación que pasa adentro y no proceden, no actúan inmediatamente. Ya cuando ya hay hartos muertos, ahí quieren actuar. Nada nos ha hecho, están parados allá afuera. Y no van a ir a los perros tirados, nadie va a hacer nada. Proceden enseguida, saben, y no proceden enseguida, antes que suceda lo que ha sucedido en estos momentos. Y las constantes balaceras en la penitenciaría tienen otras víctimas colaterales, que aunque no están en prisión, viven los enfrentamientos como si estuvieran allí. En breve les explicaremos, José. Este fuerte accidente de tránsito se registró en la calle Zafiki de la ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas. El vehículo que se ve en las imágenes estrella contra una vivienda y posteriormente se puede ver cómo del interior salen llamas de fuego. Según testigos, el hecho se habría dado por exceso de velocidad y por la calzada mojada. Estas imágenes muestran un intento de robo que se habría registrado el día domingo en horas de la madrugada. Un sujeto se acerca disimuladamente a la camioneta roja, luego ingresa y mueve el carro. Por algún motivo que no se especifica en la denuncia, decide bajarse del carro e irse del sitio. Este hecho se registró en la ciudadela Primavera II del Cantón Durán, provincia del Guayas. Un nuevo caso de intento de robo. En esta ocasión en la ciudad de Machala, provincia del Oro, específicamente en Bolívar, entre Junio y Juan Montalvo. El sujeto que se observa de camiseta blanca y pantalón pasa por un local de venta de ropa. Cuando algo llama su atención, decide regresar y tomar el artículo. Pero al parecer alguien se percata de la situación y deciden reclamarle. Por lo que el sujeto no tuvo otro remedio que devolver el artículo, pedir disculpas e irse del lugar. Taxistas cansados de los continuos asaltos atraparon a un presunto delincuente y le propinaron una fuerte golpiza. El presunto asaltante pedía perdón, pero el populacho enardecido incluso amenazaba con quemarlo. El hecho ocurrió en la ciudad de Ambato, provincia de Tunguragua. Un televidente nos hace llegar estas imágenes de una persona que pone en riesgo la vida de los transeúntes de las calles Huancavilca y Cacique Álvarez, en la ciudad de Guayaquil. En el video se ve a una persona botando escombros desde la parte alta de una vivienda. La persona que nos envió el video manifiesta que pasaba por el lugar y casi sale lastimado. Las constantes balaceras en la cárcel de Guayaquil le están cobrando otro tipo de víctimas inocentes. Son niños y personas adultas mayores que cada vez que escuchan bala se ponen nerviosos y se les pica el sueño. Los vecinos de la cárcel están sufriendo de ansiedad, cuadros de pánico, alteraciones en el sueño y depresión, pues ellos están cerca de la penitenciaría y deben esconderse para no ser víctimas de alguna bala perdida. La balacera que hubo este fin de semana en la penitenciaría dejó afectada a muchas familias que viven a los alrededores, pues ellos no han podido dormir y se encuentran muy nerviosos. La verdad es que cada detonación, cada bala que se tira, ya uno ya corre, entra a sus hijos y es un trauma, trauma en general para todos. Ya no se puede ni dormir porque uno no sabe, una bala, inclusivamente hace como 15 días, ya dos semanas, así mismo comenzaron a tirar, a hacer tiroteo, inclusivamente cayó una bala aquí en el otro fulgón que estaba aquí. Todo el día, todo el día sí calmado, pero ya a partir de las 6 y media, cuarto a las 7, ahí sí ya era la baliza, Javidi, por haber y con armamentos, de que uno se queda así, Dios mío, tanta requisa, yo no sé por qué hay hasta metralleta, municiones, se escucha cartuchera, se es repetidora, en absolutamente todo, o sea, y nosotros anoche sí, temorizado y las balas que caían, los frechitos caían en los techos. ¿Usted ya tiene un lugar específico en su casa donde se siente protegida? Lamentablemente no, lo único que nos tratamos de sentar en el piso, porque el único muro grueso que hay es el que está atrás. Nos reunimos aquí en la casa de mi mamá, ya aquí, porque de pronto, como está el otro cuarto allá, si viene alguna bala, ya la bala viene sin defensa, pues ya no viene con la velocidad que puede venir, pues no, nos sentamos en el piso y ahí nos quedamos, porque no podemos estar parados, porque imagínense entrar a la casa, sobrepasa, pues no, y por este muro es que nos sentimos un poco protegidos, ya, vuelvo y repito, sentando a mi familia en el piso. Aquí nos reunimos todos, aquí, sentarnos aquí en los muebles, porque ya medimos, ya medimos que el muro da hasta por ahí, entonces viene así directamente, lo que hacemos es sentarnos en el mueble y los bebés más pequeños aquí en esta parte, claro, sentadas o cruzadas de pies, así, a los niños más pequeños y los adultos en silla y aquí en los muebles, porque ya sabemos que el muro da así, viene así, entonces es lo único que nos protege a nosotros. De ahí el resto, imagínense si está parada. Esto es a diario, esto es a diario, ya vuelvo y repito, ya mi hija de 13 años, ella está como nerviosa, asustada, de que ella noche escuchaba y pa se tiraba al piso, entonces son cosas de que a veces uno se ríe, pero es algo serio, imagínense la edad que ella tiene hacer esas cosas. Por favor, también nos tomen en cuenta ya de que pedimos protección, como hace tiempito atrás pedimos un muro de contención alto para que no pasen estas cosas. La bulla tanto de las músicas, ahorita bueno ya están un poquito bajito, pero es a veces todo el día la bulla. ¿Cómo hablan? ¿Cómo gritan? Exactamente, y nos preguntamos por qué permiten todo eso, si es una máxima seguridad. Se escuchan tantas cosas, se escuchan las detonaciones de las tortas todavía, que aquí al frente, aquí donde están los fulgones, tiraron antes de ayer, 7 y media de la noche, dos días antes como a las 10 de la noche, entonces son cosas que a uno, vienen carros de otros lados que, mejor dicho, en pocas palabras, uno vive atemorizado, honestamente, atemorizado de ver de qué carros que pasan, Dios mío, unas caras. ¿Este es su diario a vivir? Sí, sí, este es un diario a vivir y ya conversando con mi mamá, ya habrá que acostumbrarnos, pues no, de escuchar tantas cosas, y que cuando pasa lo que pasó anoche, que Dios nos proteja, porque es el único que nos puede proteger. ¿Usted los ha podido ver asomados? Sí, la verdad es que en el día no, pero en la noche sí se ve que pasean, se pasean. Hace dos semanas cayó una así directito al furgón, le hizo un hueco. ¿Quién adentro de la casa? Adentro de las casas no, han caído en otras casas, sí, al fondo. Han caído, que han, inclusive han hecho hueco en los techados, y han caído en la cama ahí donde una vecina. Miren esto, esta es la bala, por Dios, esta es la bala, al lado de mi casa, aquí, qué bestia. ¿Y de dónde viene esto de la pena? Hay que tener harto cuidado ahorita, qué miedo. Este, no se puede estar tranquilo, este es el cuarto de la niña, aquí en Asturias, 7.38. Todo el día, este, así, tirándose bala despacio, pero ya lo fuerte, lo fuerte fue a partir de las 7 de la noche hasta que a las 3 de la mañana, hasta las 3 de la mañana de ahí, ya 4 de la mañana, ya era poco, solamente se escuchaban balas, ya está como a las 5 que ya como que les cogió el sueño y hasta ahí quedaron. Nadie se preocupa por nosotros, nadie ha venido, absolutamente nadie. Nosotros mismos nos salvaguardamos, nosotros mismos, como nos podamos acomodar. Mi petición para las autoridades son que por favor vengan, nos tomen en cuenta, de pronto nos hagan un muro de contención alto. Un riesgo que corremos día a día en estos tiempos. El temor de nosotros, hablamos de nosotros aquí, de esta parte de aquí, es de que de pronto una bala perdida o una bomba. Es lo que a nosotros nos atemoriza el día a día que estemos aquí, cuando acuerdo, pum, y ya se imagina el resto. La amenaza de esto, de la penitenciaría, de que a veces se paga justo por pecadores, ¿no? Entonces, ellos arman su guerra ya y nosotros somos los perjudicados, ya. Entonces, imagínense si se le cae una bala a un niño, a un familiar y ¿quién nos recompensa? Nadie. Ahí sí se van a mover las autoridades, pero como no nos pasa nada, no nos vienen ni así a preguntar. Ustedes pueden observar, nosotros estamos a pocos pasos en la penitenciaría y no hay algo que pueda proteger a las familias que se encuentran a los alrededores. No hay un muro, como pide la ciudadana, que necesita una protección, pues es de fácil acceso cuando hay balaceras y ponen en riesgo la vida de las personas que viven aquí. Claramente se puede escuchar la música que hay en la penitenciaría. Producto de la balacera quedaron restos de balas en una casa de aquí, de la zona que está al lado de la penitenciaría. No, lo que oímos fue el golpe, como yo le vuelvo y le repito, pensábamos nosotros que había sido un piedrazo, pero no había sido, había sido una bala. ¿Por dónde vino la bala o por dónde crees que usted... No había sido por el texto porque el otro carro es alto, más alto, más grande. Y tal vez ahí llegó su destino, pero ya llegó prácticamente ya sin fuerza, porque apenas fue que hizo contacto, pero no pasó, sino que hundió del mismo impacto, hundió la lata del furgón. Últimamente hay muchos problemas en la penitenciaría. Hay muertos y heridos, como dicen, que entre ellos se están matando, pero también necesitamos nosotros algo que nos proteja. Nosotros lo que queremos es que vean cómo solucionan el problema de la penitenciaría. Porque nosotros estamos pidiendo que hagan una pared, pero aunque sea que esa pared nos proteja, nosotros no necesitamos que hagan las cosas como que se hagan las noches de la mañana, sino que queremos que cómo solucionan ese problema, haya una pena. No se puede dormir, uno está constantemente despertándose, uno se acuesta con la precaución, uy, puede pasar algo, puede caer alguna bomba, qué sé yo, pero no podemos dormir. Y permanecimos hasta como a las 12 de la noche. Yo soy una persona diabética, ya, entonces eso como que nos quita el sueño, y al otro día uno pasa mal, y así pasamos. No se ponen más enfermos, preocupados, que qué puede pasar. Lo que pedimos es que, no sé, el gobierno, quien sea, que nos haga un muro de contención alto, para estar un poco protegido, porque parece que ahí tal vez no podrían pasar las balas. Nosotros sí, ya estamos muy afectados ya psicológicamente, ya de escuchar y de ver, y la preocupación de que caiga una bala, una bomba. Que ocasione algo mucho. Exactamente, y que ocasione algo peor. La bala que le enseñaron, imagínense, que cayó encima del techo, se hubiese entrado por la puerta de atrás, imagínense. En ese momento nosotros estábamos en la cocina, los niños estaban aquí adentro, porque siempre nos poníamos aquí en la casa de mi mamá, se hubiese caído adentro, aquí no lo hubiese caído. Como pudimos observar, estas familias piden a las autoridades que se construyó un muro para así poderse proteger de las balaceras que ocurren constantemente en la penitenciaría. Soy Mariela Jaramillo, Alerta Roja. Amigos televidentes, y si desean hacernos llegar información de lo que ocurre en su sector, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp que aparece en pantalla, donde también nos pueden enviar sus videos. Bien, aquí hacemos un corte y ya regresamos con más de Alerta Roja.